Mérida demostró su amor por el comandante Chávez y su compromiso con la revolución. En el segundo aniversario de la siembra del gigante, un pueblo unido tomó las calles merideñas y con las enseñanzas del arañero, transformó el dolor en el amor más grande. Chávez, nunca te fallaremos. Mérida, chavista por siempre. Alexis Ramírez, gobernador.